Bueno, para mí es un gran honor iniciar las entrevistas y vamos a irnos hasta Guayaquil, Ecuador. Hace poco tiempo estuvimos en ese bello país y qué bella su gente, maravillosa gente y ese hermoso país. Pero quiero compartirles que estuvimos en un evento maravilloso en Guayaquil y la líder que voy a presentarles, una mujer que tenía 18 años en una gran empresa de venta directa, de cuidado personal, de belleza. Sí, una empresa muy fuerte y ella pues tuvo que evaluar y decir empiezo de nuevo porque vio otro panorama que ella les va a compartir los detalles. ¡Qué valiente! Pero tuvo que haber visto algo grande, grande. Escuchen esto, es una mujer que estudia contabilidad y auditoría y bueno, terminó, perdón, en contabilidad y auditoría y algo muy importante, pues testimonios muy fuertes en su familia, con sus hijos, con problemas de asma, testimonios de su mamá, su hijo estudia medicina, su gran porqué, sus hijos, por supuesto, su poderoso porqué, estuvo en la Convención Internacional Reciente en Inmonopest, y bueno, estuvo en Next, en Houston, Texas también, se ganó el viaje a Xcaret 2020 cuando no pudimos viajar y se pagó en dinero este viaje. Pero el año pasado, 2021, se ganó doble el viaje, cuatro de su grupo estuvieron en Xcaret en un viaje de ensueño, inolvidable, junto con su esposo, un viaje, pues, de otra luna de miel, inolvidable, estoy seguro. Pero esta mujer tiene un corazonzote, sus patrocinadores me dicen, bueno, primero que la aman muchísimo, la admiran muchísimo, Ruth Espinosa y Aliro Morales, Ruth Eulalia, sí, platinos de Inmunotech, su ascendente frontal es Francisco García Diamante Ejecutivo, más ascendente de Ruth Yaliro está el platino principal, Raúl Tufik, Soraya Aguiar, la doctora Soraya Aguiar, Brizia Yangel Olicari y su servidor. Para mí es un gran honor, vamos a escuchar esta historia, pero todos en el chat, ayúdenme, por favor, a recibir con un fuerte, fuerte aplauso a Mabel Cabrera, diamante de Inmunotech. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, doctor, muy buenas noches a todos. Más fuerte, tu audio, adelante, adelante. Muy buenas noches, doctor, muy buenas noches a todos, a todas las personas que están conectadas, a esas personas que por primera vez han podido conectarse. Y bueno, como dijo el doctor, mi nombre es Mabel Cabrera, líder Diamante Inmunotech. Hoy en día, aproximadamente ya dos años dentro de la compañía y totalmente agradecida, agradecida con Dios y lo maravilloso que me ha dado Inmunotech. Yo siempre digo que nada sucede por casualidad. Dios te pone cada cosa y es por eso que hoy en día estoy aquí, porque es un propósito de Dios. Mabel, qué valiente, dieciocho años, con tanto éxito en otra empresa, ganabas todos los viajes, te ganabas carro, una empresa buena, pero algo tuviste que ver a visto en Inmunotech. Queremos que nos abras tu corazón, porque pues a veces trabaja uno tanto, tanto y descuida la salud. Dices la belleza por fuera, pero tu salud, la salud de tu familia y diste algo más. Ábrenos tu corazón, compártenos por qué dijiste sí, Inmunotech y qué fue lo que más te ha impactado de este proyecto en la parte de salud primero. Bueno, en realidad, doctor, y para todas las personas que hoy están aquí, les cuento que yo empecé Inmunotech por un reto de salud. Yo hace más o menos tres años sufrí un accidente de tránsito y pasé una tragedia súper complicada. Pero más que mi accidente, fue el estado de depresión. Imagínense una mujer que estaba siempre activa y tuvo que quedarse en su casa, que su esposo tiene que llevarla al baño, tiene que hacerle las cosas. Fue totalmente agotador para mí. Estuviste en silla de ruedas, ¿verdad? Un tiempo. Estuve ocho meses en silla de ruedas, seis meses con muletas, dos años casi con terapia. Imagínense, pero lo que más me afectó de estar en una silla de ruedas es toda la depresión que me dio de no poder salir a trabajar. Y fue ahí donde poco a poco mi negocio anterior fue un poco decayendo, pese a que yo tenía resultados, porque había construido un negocio de 18 años, ya toda la gente se movía sola, ya no necesitaba estar todo el tiempo ahí. Pero siempre dicen que uno termina un ciclo. Y yo digo que mi ciclo en ese tiempo terminó. Y mire que la palabra es tan poderosa, tan poderosa, porque yo me recuerdo que yo inicié en la otra empresa por un Vitara. Y yo dije que cuando me gane ese Vitara, yo iba a descansar. Y les cuento, el 4 de julio del 2020 me entregaron la propiedad de mi Vitara y el 17 de julio renuncié a la compañía. ¿Un automóvil? Un Vitara es un automóvil, un carro que en esta compañía teníamos incentivo y ese fue uno de los incentivos que yo quería y como hice un sueño que uno tenía. Pero yo ya lo había decretado. Dice que Dios es tan perfecto que te pone las cosas. Yo ya había dicho que yo tal vez dejaba. Si usted me preguntaba hace tres años atrás, yo le iba a decir nunca voy a renunciar a mi otra compañía. Es la única empresa que había trabajado y Monote viene a ser mi segunda empresa. Y yo digo la última porque realmente lo extraordinario que he podido ver aquí es algo que te lleva a otro nivel, definitivamente. Entonces decidí salir de esa compañía por cosas, no porque me iba mal, como usted lo dijo, sino por lo extraordinario que había sido el producto conmigo. En Asalud, le cuento, me ayudó mucho para problemas de depresión, ayudar mucho a estar más activa. Y muy local. El producto, el inmunocal, el inmunocal me ayudó mucho para esto. Yo le contaba al doctor que tengo a mis hijos, tengo un hijo de 20 años y el otro de 14, pero mis hijos padecían desde que nacieron lo que es asma, problemas de alergia. Y ya hace dos años, exactamente, porque a mí me llegó el producto el 15 de febrero, las cajas de inmunocal me llegaron a mi casa el 15 de febrero. Y les cuento, desde ahí, yo no le doy pastillas para nada de alergia a mis hijos. Están desintoxicados, porque realmente las pastillas de la alergia solamente son, como que dice, un tranquilizante, nada más. Y he podido experimentar eso, la seguridad de mis hijos, el producto les he hecho muy bien. Adicionalmente a eso, a mi papi. Mi papi tiene un problema de la columna. Y les cuento que desde que él comenzó a utilizar el producto, la doctora me llama y me pregunta, ¿qué le ha dado? Porque mi papi no podía, si él se agachaba, no podía levantarse. Si él se sentaba, no podía hacerlo. Y solamente tomando nuestro inmunocal platinio, le fue extraordinario. Porque como sabemos, nuestro producto es un regenerador celular, pues ha aportado a eso, más que nada para regenerarle la parte a mi papi. En lo que es mi mami, les cuento, ha pasado la pandemia, ellos han tomado, solamente toman el producto. Y es maravilloso porque, en mi caso, yo lo tomaba para el problema de la pierna, ¿ya? Pero mire, a mí me sufría de muchos quistes y miomas. Gracias al inmunocal, se deshacieron esos miomas, pude expulsarlo. Hoy en día, ya no tengo problema de que me quiten, me quieran quitar mi útero. Imagínense una mujer de 40 años que le digan, bueno, en ese tiempo tenía 38, que le digan que le tienen que retirar el útero, era algo muy delicado. Y algo que les cuento, para que Dios es tan perfecto, para saber que hoy en día el inmunocal es extraordinario. Les cuento que hace 15 días estuve en México, disfrutando de la convención, y con todo ese, disculpando la expresión, ese ajetreo, que anda para aquí, anda para acá y todo, fuimos al centro comercial y todo eso, les cuento. Cuando llego aquí a Ecuador, me comenzó un dolor súper fuerte, pero así como que, disculpando la expresión, como que iba a dar a luz nuevamente, y cuando, oh sorpresa, me hacen un eco, y me dicen que tenía el riñón dilatado. ¿Qué quiere decir eso? Que los cálculos a los riñones se habían deshacido, había botado. Imagínense, no sabía que tenía cálculo, ya, porque yo, gracias a Dios, a los 40 años me hicieron un ABC, como uno dice, y yo dije, guau, imagínense lo extraordinario que es nuestro producto. Y hoy en día estoy más convencida, porque si tal vez antes tenía una duda, hoy digo, este es mi producto. O sea, realmente yo a toda persona le digo, no me creas, pruébalo. Mabel, después de escucharte, por favor, todos en el chat, quiero preguntarles quién de ustedes toma inmunocal, y quién de ustedes tiene esa convicción, como Mabel, de lo que es nuestro producto inmunocal. Esa pasión, esa convicción. El mejor producto que existe en el mundo, natural, 100%, se llama inmunocal. ¿Quién de ustedes lo cree? Escriban en el chat, por favor. ¿Quién de ustedes toma inmunocal? ¿Qué otro producto de Immunotech estás tomando? Escribe, por favor, todos los que están en Vive tus sueños hoy de Facebook, por favor. ¿Qué otro producto consumes? Escribanos un resumen de tu experiencia, desde que tomas inmunocal, tu energía, la calidad del sueño, la vista, la piel, cómo mejora tu calidad, tu estado de ánimo. Escribe, por favor, que estamos apasionados. Y eso te ha hecho convencerte que Dios te trajo una nueva misión, ayudar a cambiar vidas en la salud física, pero también la salud financiera. Y algo importante, Mabel, en todo Ecuador, pero especialmente en Guayaquil, la sacudida que vivieron con la pandemia fue muy fuerte. Vimos escenas muy dolorosas, pero la bendición de tener inmunocal, elevar el glutatión, aumentar el sistema inmunológico, sobran testimonios en este tiempo de emergencia sanitaria que ustedes tienen y que cada día se multiplican el tener un sistema inmunológico fuerte. Qué bendición. Felicitaciones, Mabel. Ahora queremos que nos compartas, por favor, porque sé que no pararías de hablarnos de testimonios de tantos, tantos, tantos que tienes. Y esta es la pasión que tenemos en esta familia Inmunotech, la gran cantidad de testimonios de salud. Pero háblanos lo que ha sido el negocio. Ahora sí entender lo que es un negocio residual y poder construir un negocio como Inmunotech y tu experiencia tuya, de tu familia. Tu hijo es oro, recibes otro cheque aparte, por supuesto, en la familia. Él estudia medicina, pero también cuánto ha sido tu cheque más grande en dólares, por favor. Bueno, adelante, Mabel. Allá. Bueno, en lo que es la parte de negocio, les cuento que ha sido extraordinario. Pero antes quiero contarles que mucha gente a veces tiene duda y mucha gente me ha preguntado en ocasiones, Mabel, ¿por qué dejaste un negocio de 18 años y viniste a empezar de cero? Les cuento. No sabía que me iba a ir bien en Inmunotech. No sabía que tal vez tenía la convicción de poder llegar hacia otras personas. No sabía que después de vender maquillajes, vender perfumes, iba a terminar ofreciendo un producto de salud. Pero lo que sí les digo, que cuando Dios te pone las cosas, es por algo. Y Dios me dio la oportunidad de conocer este maravilloso ser humano, que es el doctor Ricardo Pelayo. Me acuerdo que cuando yo salí de la otra empresa, él se reunió conmigo. Hoy en día veo lo maravilloso que es que alguien, un líder ascendente, pueda compartir contigo. Pero cuando él me contó también su historia, nos dijo que él había también dejado una compañía para venir a otra por todo el respaldo que daba el Inmunocal, pues yo dije, wow, si él, que tiene toda esa experiencia, que ha estado todo ese tiempo, lo ha podido hacer, ¿por qué no yo? Y fue así que decidí comenzar a emprender este negocio. Ojo, que si yo hubiera prestado atención, por eso le digo a esas personas que están aquí, que si te dan la oportunidad, investiga, date el tiempo de poder hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque yo en empresa, si ustedes escucharon, tengo dos años, pero recién hace un año tomé la decisión de hacer este proyecto en serio. En Inmunotech dice que hay dos fechas, una cuando te ingresas y la otra cuando decides hacerlo. Y es así que tuve la oportunidad de poder tomar la decisión en febrero. Imagínese, tuve la oportunidad de asistir, conocer por primera vez al doctor Ricardo Pelayo, a Raúl y a todas las personas, mis líderes ascendentes, porque gracias a que me dieron la oportunidad de asistir un evento Fénix, pude ir. Pero cuando yo escuché al doctor Ricardo Pelayo, ese fue el boom. O sea, realmente no es porque él esté aquí, a toda persona le digo, te dan la oportunidad de vivir algo que no has vivido. Yo estaba acostumbrada a muchas cosas, muchos eventos, pero cuando yo escuché al doctor decir primero, antes de empezar algo, darle gracias a Dios, darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, y luego dar su capacitación donde muchos conectamos, donde muchos nos dimos cuenta lo maravilloso que era dar y ofrecer, brindar oportunidad a otras personas, eso me hizo un clic. Y ahí, en febrero, decidí hacer este proyecto en serio. Les cuento, vine, del 10 de febrero vine a Ecuador y en el mes de marzo me convertí en diamante. Imagínense, ahí me convertí en diamante. Había pasado un año y no había hecho nada. Tal vez no creía, tal vez no veía la visión de este proyecto. Pero al ver ese liderazgo, a ver todo lo maravilloso que me daba Inmunotech, conocer a muchas personas, líderes y sobre todo ese acompañamiento, de verdad, tanto mis líderes ascendentes, tanto Raúl Tufi, que tuve la oportunidad de conocerlo, Ruk Aliro, mi líder, mi patrocinador, que aunque estábamos los dos sin tener experiencia, nos dedicábamos a lo mismo, comenzamos a emprender y comenzamos a hacer que esto valiera la pena. Y fue ahí cuando decidí hacerlo y les juro, eso aportó a no solamente un bienestar para mi salud, sino un bienestar para mi bolsillo. El cheque, yo digo que me sacó ese yo, fue de 7 mil dólares. Imagínense, estaba ganando dos veces más o hasta tres veces más de lo que percibía en mi empresa anterior. En un año, imagínense, yo digo, pero ojo, si haciendo mal las cosas, porque no sabía, había generado eso. Ahora imagínate si te educas y comienzas a hacer las cosas realmente de una manera profesional. Considero que ahí vamos a tener los resultados efectivos. En mi vida ha tenido muchos cambios. Les cuento que desde ser una persona muy brava, muy enojona, que muchos me dicen, Mabel, no te conozco, hoy en día estoy tratando de ser un mejor ser humano con esa guía que me han dado, con ese sacar tu ser, ser mejor persona, dar la oportunidad a otras personas, pero sobre todo desde el corazón. Considero que más valioso que mi vida de un inmunotech es eso, ser una mejor persona, más que el dinero. Felicidades, el dinero llega por añadidura, no hay duda que así es, Mabel, felicidades. Y otros dicen que una fecha es cuando te inscribes, llenes a Inmunotech, y la otra es cuando Inmunotech entra a tu corazón, que es cuando prende todo. Y eso es lo maravilloso. Mabel, 7 mil dólares, qué bendición. Y bueno, así hay historias de gente que tenía 10 años en otras empresas, 5 años o mucho más, como en tu caso, y de repente en menos tiempo rebasan ingresos. Eso es lo que pasa en Inmunotech. Platícanos, por favor, porque has estado en el viaje en Punta Cana con el evento de Fénix, el viaje a Xcaret con tu esposo, platica la convención, estás viajando. ¿Cómo viviste este viaje de la vida de Inmunotech de Xcaret? Un viaje inolvidable que nos marcó y que vamos a regresar primero, Dios, este fin de año. Platícanos un resumen corto, porque el tiempo de nos está yendo. ¿Cómo viviste este viaje? Bueno, espectacular. Le cuento que yo había vivido muchos viajes porque mi otra compañía también viajaba, pero este fue único, único. Les digo extraordinario. Pude conocer, porque no conocía, en este caso Cancún, fue la primera vez que fui a México. Conocer en pareja, porque mi esposo me acompañó. Yo me gané mi viaje doble. Tuve la oportunidad de que Dios te da esas bendiciones. Disfrutar con tres personas de mi equipo fue maravilloso. Compartir, ver nuevas experiencias. Pero lo más extraordinario, que uno dice que lo que uno pide con la mente, con el corazón, Dios siempre se lo da. Yo decía, no terminé de conocer Xcaret esos siete parques. Ahora sé que en marzo van y te inauguran otro parque más, es decir, que ya va a ser ocho parques. Imagínese, tener esa oportunidad de disfrutar, poder gozar, meterse a otro mundo. Me acuerdo tanto que lo que más me impresionó ahí fue el parque donde tú ves con las emociones, donde tú entras y vas ciego, pero vas viendo tu yo interior. Comienzas a hacer todo lo que es los sentidos. Eso fue maravilloso. Realmente es algo extraordinario, algo que te llevas en el corazón. Y lo más importante, que ahora podemos disfrutarlo al máximo y podemos repetirlo, y sobre todo en familia, porque eso es lo más importante. Que hoy en día lo podemos hacer en familia. Sí, y algo importante también es que vamos a... Estuvimos en Xcaret, México. Es Xcaret Arte. Arte. Todavía más caro, es otro hotel de mucha cultura mexicana y que ya está pagado todo Xcaret para pura familia Inmunotech. Esto es impresionante. Tenemos un minuto para la siguiente pregunta, Mabel, por favor. ¿Qué otras cosas han cambiado tu vida por decir sí a Inmunotech? Algo que nos falte conocer más de ti, de tus logros, por haber dicho sí a Inmunotech. Bueno, le cuento que, como le dije, Inmunotech ha cambiado mucho desde mi carácter, la forma de ser, el trabajar en equipo, que es algo que me ha llamado mucho la atención, el apalancamiento, pero sobre todo poderme capacitar. Eso creo que es la parte fundamental en este negocio. He asistido, les cuento que yo muy obediente, porque soy muy enseñable. Mis líderes me han dicho, en los eventos, cuando tú asistes vas a tener resultados, porque más que sea una cosa que te lleves de esos eventos, tú vas a hacer un clic y un cambio dentro de tu organización. He tratado de asistir a todos los eventos, principalmente presencial. Tuve la oportunidad de ir a Next, tuve la oportunidad de hoy en día estar en la convención, a ya mi tercer retiro Fénix, desde que estoy dentro de la empresa. Tuve la oportunidad de ir al primero a Constanza, que ahí fue donde lo conocí al doctor Ricardo Pelagio, el segundo en Punta Cana y ahora que pudimos ir a México. Ha sido esa enseñanza lo que ha hecho que yo pueda ir a hacer un hábito, porque todo esto es solamente cuestión de aprender y dedicarse, darle tiempo a cosas y prioridades. Como decían nuestros líderes, Mauricio Domenza, y dijo, priorizar tus actividades. Y eso es lo que he tratado de hacer. No estoy, no, todavía no sé, yo sé que estoy en pañales dentro de esta industria, pero estoy segura que con todo el asesoramiento que tenemos, que con todos esos líderes, esos patrocinadores, RUC, Aliro, mi platino, Aliro, como yo le digo, mi líder ascendente Raúl y usted, doctor Ricardo Pelagio, que de verdad es una bendición que esté dirigiendo esta compañía. Realmente es extraordinario. Eso y mucho más me ha dejado. Adiós la gloria, adiós la gloria, Mabel. Yo quiero de verdad felicitarte y decirte tu nueva ola de crecimiento, tu nuevo movimiento está enfrente. Te veo, como escuché unas palabras de tus líderes, RUC y Aliro, de lo que ven en ti, me confirman lo que yo veo en ti, lo que Raúl me ha platicado de ti. Eres una platino principal en formación y te felicito por tu historia que estás escribiendo, pero traes líderes muy fuertes. Escucharemos también multiplicarse en tu organización. Muchas, muchas felicitaciones. Te mando un fuerte abrazo. Que sigan los éxitos y nos vemos pronto en cualquier momento, cualquier convención, cualquier evento o a lo mejor en Perú o en cualquier viaje. ¿Sí? Gracias. Bendiciones y mucho éxito, Mabel. Ayúdenme todos en el chat, por favor. A ver un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Mabel por esta historia tan bella y de gran inspiración. Felicidades y buenas noches. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente.